El acto cuarto de esta obra. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De esta forma amigos ha terminado la representación de la ópera Fausto de Gunó en el escenario del Palacio de Bellas Artes, con algunos cortes ya que faltó la famosa noche de Valcurgis, escena eminentemente valetística. Y ahora al Procenio, a recibir los últimos aplausos de esta temporada de ópera internacional, organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Asociación Musical Daniel, vienen el bajo barítono Norman Traugle, la soprano Hilda Cruz y el tenor barítono.